Hoy es de Tour de la Franche. Hoy vamos a pintar el Tour de Francia de bicicleta. Vamos a tratar de poner un poco de movimiento en la composición de esta pintura que nos toca hoy. Vamos a tratar de hacer un poco de tropical, tropical colors, colores tropicales, verdes, azules, todos esos colores. Vamos a tratar de ponerlo en Francia. Vamos a comenzar con una canvas. Vamos a tratar de lo que se llama, empecemos con lo que se llama el arco. El arco. Un poco de detalle. Voy a dibujar un poco, nada más. El arco. Voy a hacer un corredor de bicicleta acá. Voy a hacer que llevamos un sketch en la composición. Solamente un poco de sketch. Y de hecho. Gracias. Voy a poner los zapatos acá para que pueda marchar la cosa. Como les decía, vamos a hacer más que todo movimiento, los corredores. Un poco de rojo. Voy a poner rojos. Poner a amarillos. Poner a amarillos. La Tour de la French. El Tour de Francia. Eso es lo que estamos tratando de hacer aquí hoy. Un poco de azul ahora. Para comenzar con detalles. Poner a amarillos. Más azulitos. Colores azules. Poner los reines de magnesio que llaman. Un poco de claridad. Un poco de detalles. Poner. Poner a hacer eso. Voy a poner otro corredor acá, el color azul. Voy a poner otro corredor. 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 Voy a construir más colores, tratando de ponerle un poco de velocidad. Voy a ponerle un poco más amarillo. Voy a poner otro corredor. Voy a poner otro corredor. Voy a ponerle aquí los lentes un poco para que se vea la imagen un poco. En Francia. Un poco de oscuro. Un poco de oscuro. Un poco de oscuro. Voy a aprovechar a hacer un poco de colores. Voy a pintar uno a lo lejos. Un poco de oscuro. 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 estamos haciendo aquí el long art un poco de amarillos amarillo y un poco de blanco para que se aclare más la visibilidad de los corredores de la bicicleta muy importante el amarillo en la vida de muchos pintores es como la alegría de los colores color amarillo más reflejo la bicicleta un poco de escalaridad un poco de escalaridad que se aclare más que se aclare más que se aclare más Un poco de cielo, cielo amarillo, como decía el amarillo, the yellow color is like a delight for many paintings, the yellow color, very important, really beautiful. Creo que es muy importante para mí el color amarillo, se vuelve vida un cuadro, si está triste póngale amarillo y verá qué es lo que pasa, verá aquí cómo estamos haciendo esto, se pone inmediatamente, cambia la visibilidad de las cosas. Un poco de amarillo, un poco de amarillo. Poner ahora un poco de verde aquí al fondo. Amarillo. Foforescente. Voy a usar ahora el color pink. Se vea, cambia la tonalidad de las cosas aquí. Un poco de azul, un poco de azul acá, blanco, un poco suavizarlo más. Más suave el color. Más suave. Más suave, déjalo. Vea, reflejo. Más suave, reflejo. Más suave. Vamos a definir un poco. Vamos a terminar pronto. Se va a acabar esto en pocos minutos. Vamos a concluir el letour French. Vamos a definir un poco acá. Más oscuros. 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 Voy hacia acá. Detalles. Un poco de reflejo. Que se vea más interesante el pasaje. Con esto no despedimos. Vamos a concluir ya con esto. Ponemos la firma acá. Ya se acabó el Tour de French. Púlpura. Y estamos listos. Y nos fuimos. Para la otra pintura. Gracias. Nos vemos pronto. Hasta la vista. Bye. Don't forget. Delivery peace. Brindan paz. Delivery felicidad. Eso es lo más importante. Nos vamos. Hasta la próxima. Bye. Los zapatos de doblita parecen de Guse. En un zapato le falta algún. Gongo. Guse. Gongo. Guse. Gongo. Guse. Gongo. Gongo. Guse. En busca de una aventura Regresando a Venezuela Montando en bicicleta Gonco, gonco, gonco Gonco, gonco Como no Si señor En Colombia es el café Como no En La Habana es el tabaco Como no En Venezuela no lo sé Música 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 Música